Quiero a tu cuerpo, como su madre que no me enteras Vamos a la playa, que se te lo abraza ya no entiendas Quiero a tu cuerpo, como su madre que no me enteras Y vos, por qué se aquí te pongo, por qué se aquí te pongo Y vos, por qué se aquí te pongo, por qué se aquí te pongo Gracias por ver el video